¡Hey! ¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Cáspedito Pues en el día de hoy tenemos la tan ansiada revista Jugón número 163 Que ha tardado unas cuantas semanas más en salir, yo diría que una o dos ya llevábamos esperándola Muchísima gente ya preguntándome por ella Es una revista que trae muchísimos regalos, que vale mucho la pena, que se va a agotar Así que daos prisa, ir al kiosco a por ella Porque esta revista, ya os digo yo, que va a estar bastante buscada Ya de hecho lo está Trae un montón de regalos, los cromos conmemorativos de liga este Las cartas de edición limitada, tres cartas de edición limitada de Adrenaline Que también están muy muy buscadas Y dos sobrecitos también de Adrenaline, más los tres cromos del Elche de los chicles Que también vienen aquí, porque como hasta entonces, cuando se editó la colección Todavía no había subido el Elche Pues los han puesto aquí ahora, vale, con la jugón Mismo precio de siempre, 3,99 No lo han subido, muy bien, por esa parte Así que vamos a ver qué tal está jugón Bueno, así ya viéndola por encima Muchos regalos Muchos, muchos regalos También viene esta publicidad de Nintendo, como es habitual Bueno, de Nintendo no, es como la revista Hobby Consolas Pero en versión mini de videojuegos Esto no le voy a dar mucha importancia Porque creo que no nos interesa mucho a todos Lo que nos interesa sin duda son estas cartas Que siempre vienen dobladas Esto es por el transporte Y siempre vienen dobladas Sobre todo esta que vais a ver ahora Esta de Ansu Fati Perdonad si no se ve muy bien Pero es que con el objetivo este lo bueno que tiene Es que veis más, veis toda la mesa Pero es más oscuro Es lo único que, es la pega que tiene Pero por lo menos yo creo que por lo menos veis más cosas Así que nada, aquí tenemos la edición limitada Como ya digo, esta se va a vender bastante la reventa Y comprados la jugón ya O sea, es el consejo que os doy Porque es que si no, os vais a quedar sin ella Luego también tenemos a Isaac ¿Vale? De la Real Sociedad Estos son ediciones limitadas Top Mega Pasador Esta aquí, esta es Revolution Y la de Ansu Fati es Teenager, ¿vale? Y luego también tenemos a Toni Kroos Que es un habitual, sin duda, siempre En las ediciones limitadas Siempre Toni Kroos tiene que estar por aquí Así que estas tres son las exclusivas Solamente se pueden conseguir con esta revista jugón Que es la número 163 Que tantas ganas teníais todos de que saliera Bueno, por aquí tenemos Los cromos conmemorativos Esto también siempre exclusivo de la jugón Y este año además Tenemos los tres chicles Los cromo chicle Que les llamo yo del Elche, ¿vale? Que tenemos el escudo Por un lado Tenemos también Espero que se esté viviendo bien La verdad Es la primera vez que grabo la jugón Con este objetivo El Top Crack de Nino Y Edgar Bardía Joder, lo diré bien Edgar Bardía Potencial ilimitado Portero del Elche, ¿vale? Así que Esos son los cromos Exclusivos También para Liga Este Que vienen con esta revista jugón Vamos a abrir Los Los sobrecitos de Mega Cracks A ver qué tal Luego veremos la revista También Vamos a ver Estos No son gratuitos Estos no son gratuitos Así que pueden venir Cualquier carta Imagino No están limitados Tenemos a Lucas Pérez Después Diego Costa Aquí tenemos Tenemos a Lozano Del Cádiz También tenemos a Okazaki Del Huesca Después Basquick Del Sevilla Y por último Jasper Silesen Que no se ha ido del Valencia Por cierto Tengo que subir el vídeo De las bajas De Liga Este Mañana seguramente Lo tendréis, ¿vale? Como se acabó ayer el mercado Esto lo estoy subiendo Hoy que es martes Que acabo de venir de Castellón Y estoy de Correprisa Subiéndolo A estas horas Ya serán las 10 Supongo de la noche Uy, leyenda De la noche Como está diciendo Carles Puyol Ojo, Carles Puyol Del Barça Icono Bueno, yo le llamo leyenda Pero realmente es un icono Icono de la liga Carles Puyol Estas están muy chulas Sin duda Un acierto este año El escudo del Vettis También tenemos a Tony Villa Del Valladolid Después Hugo Mayo Del Celta También tenemos a Nacho También por aquí Está Adrián Dos Asuna Y ya está Pues mira, la más destacada Sin duda Ese Ese icono De Carles Puyol Y ahora vamos a ver La revista Yo creo que me va a dar Hasta espacio Jolín, que lujo Que lujo Porque voy a tener Hasta espacio Por fin No voy a tener Que quitarlo todo De la mesa Vale, vais a ver un poco Quizás si hago así La magia de los Zoom Ahí está, vale Quizás si lo vais a ver mejor Vale Tenemos por aquí Publicidad de Megacracks Después del sumario Esto lo voy a ir pasando ya Porque tampoco le voy a dar Mucha importancia Noto como el tacto De las páginas Diferente No sé vosotros Cuando cojáis la jugón Noto con las páginas Como, no sé El tacto del papel Lo noto diferente Bueno, la liga de las comunidades Ahí está Reportaje Estos reportajes A mí siempre me gustan Cazorla Que ha ganado el jugón Santi Cazorla Ahí está Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Publicidad de liga Este Esto es la liga Uy, la guía de la liga Ya la han sacado Pues si no han cerrado Las plantillas Hombre Este reportaje En mi opinión Se tenían que haber esperado A que acabara el mercado ¿No? Porque acabó ayer Y... Ah, pero no han puesto Las plantillas ¿No? No han hecho el tradicional Reportaje que siempre hacen Que ponen todas las plantillas Completas Eso igual Me imagino Espero que lo hagan En el próximo número Siempre es muy interesante La verdad De ver Han hecho así un poco Viendo todos los equipos Pero Supongo que en el próximo número Pondrán las plantillas completas Como siempre hacían Todos los años Porque claro Es que si no Porque con la de fichajes Que hubo ayer Madre mía Bueno, en el Valencia No, en el Valencia Ni uno Ya sabéis que soy del Valencia Pues en el Valencia Os quejáis los que sois del Barça Madre mía Pues yo Yo estoy Yo estoy mucho peor Bueno, tenemos a Pjanic Por aquí también La galaxia del jugón Mister Gol Que es sin duda Leo Messi También tenemos por aquí Bueno, sí Es Mister Gol Pero también tenemos Estos son los candidatos Al Pichichi Uy, no han puesto Maxi Hombre, ahí está Maxi Gómez Ahí está Maxi Tenemos el Sevilla Campeón de la Europa League Póster también Lunin Lunin, perdón Flexo Ahí está Más pósters Carvajal Tricao El calendario de la Liga Álvaro Negredo Que ahora está en el Cádiz Tenemos Póster de la Selección Española Este está muy chulo Ahí está Calendario de la Liga Orellana también por aquí Parejo En el Villarreal También Ese me lo colgaré seguro Porque ya sabéis que a mí parejo Me encanta David Silva Y Savic También Chromo History De Muniain También tenemos por aquí El jugón 11 United Ya están aquí Luego Lo que nos espera La verdad es que la Selección Tiene buena pinta Reportajes Son las Selecciones Este tipo de reportajes Está muy bien Supersónicos También tenemos por aquí De vuelta a casa Jugadores que han vuelto A sus A clubes ¿No? A ver Sí, bueno David Silva Por ejemplo Que ha vuelto al País Vasco El día jugó allí Jugó en el Eibar Vale También tenemos por aquí ¿Cuál será el mejor pivote Uber 30? Después Aguar Monsieur Glamour Más o menos También tenemos por aquí ¿Quién podrá con el Liverpool? Pues mira ¿Qué equipo le metió? El Aston Villa Le metió 7 El fin de semana pasado Al Liverpool Actual campeón De la Premier O sea La Premier tiene muy buen nivel Pasatiempos Esto como siempre Héroes del siglo XXI Cromos Ya veis También tenemos por aquí Multiranking del jugón Y ojo Siguiente número Esto es muy interesante Tenemos por aquí En el jugón Número 164 A la venta En noviembre Pero ya os digo yo Que si se cumple Las reglas de siempre Saldrá a finales de octubre Tenemos las tres últimas cartas De Mega Cracks 2020-2021 Aquí no nos dicen cuáles son Pero ya veremos Cartas metalizadas Ya nos lo avanzan Y dos sobres Con 12 cartas De Mega Cracks Luego por aquí tenemos Relación de Carston Mega Edición limitada Editadas anteriormente Que pone aquí Ah vale Vale Nos recuerdan Cuáles son las que han editado Ya de edición limitada Esto está muy bien Este recordatorio Para la gente que no lo sabe Bueno Ya sabéis que tenemos aquí Estas tres Vale Que son las que nos han venido En el día de hoy También tenéis las tres Del starter Que son las que os pone ahí Y con eso ya Pues son las ediciones limitadas Que hay Esta temporada En Mega Cracks Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De la jugón Voy a recular Ahí para atrás Así que nada Se despide Fútbol Casperito Like y suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós Chau Chau